Y hablando de indocumentados, la patrulla fronteriza de San Diego detuvo a 30 inmigrantes ilegales que estaban tratando de pasar por un túnel construido por debajo de la frontera desde México hasta Estados Unidos. Entre los detenidos hay chinos y también hay mexicanos. Autoridades militares de México descubrieron un túnel fronterizo entre la ciudad mexicana de Tijuana y la estadounidense de San Diego, según informó el domingo el gobierno. La entrada fue descubierta gracias a una llamada que reportaba la presencia de personas armadas en un almacén, donde se encontró la excavación. De acuerdo a una fuente de la policía estatal, agentes de la patrulla fronteriza estadounidense detuvieron a unos 25 inmigrantes cuando salían por el pasadizo. Las autoridades mexicanas han descubierto varios túneles clandestinos para traficar indocumentados y drogas hacia Estados Unidos. El de mayor longitud hasta ahora fue encontrado por autoridades estadounidenses y con sus 800 metros conectaba a Ota y Mesa cerca de San Diego con Tijuana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!